Toto saca un papelito Vamos por una gorra de Chaco Marín Una gorra de Chaco Marín ¡Ah! Vanina Borda, ¡qué suerte! ¡Suerte Vanina Borda! Hay una gorra para Vanina de Chaco Marín Vamos con una remera de Puerto Pirata Aquino 753, una remera Una remera para Aquino 753 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ale, dale! ¿Ale, toco sacó un papelito? Para la gente que no sabe le estoy diciendo que está mi mujer Natalia filmando ¡Vamos con los 3 kilos de costilla! ¡Lorena Isaurralde, 471! ¡Lorena Isaurralde, 471! ¡Los 5, los 3 kilos de costilla! ¡Perdón, muy buena noche! ¡Vamos con... El... ¡Ah, me quedó la celosa vida! ¡Vamos con el salvavidad de Chaco! ¡Ah, no, perdón! Acá está, mirá Un señuelo De Amazona Fishing Vamos con el señuelo es para los panaderos el 610 panaderos, siempre los panaderos estaban presentes saca Toto, el último con el último vamos acá con ah no, vamos con el combo de snack a ver quién le tocó el combo de snack gracias OVNI Madridin 231 ¿Sacó todo esto? ¿Eh? hay falta el último va a sacar todo esto vamos con el salvavidas de Chaco Marín dale, dale, dale dale Totilo ahí está Leo dice, 51 el Leo el 51 ganó el salvavidas